Estamos, ya estamos completamente en vivo y en directo, aquí a través del Insta Live de Witsi TV, muchísimas gracias, ya teníamos ratito de no estar en vivo y en directo acá, habíamos estado en nuestro canal grupero que es Witsi Grupero, con lo más espectacular del regional mexicano, pero aquí por Witsi TV de espectáculos no habíamos tenido la oportunidad ya de estar en vivo y en directo, y ya no los hago esperar más, recibo aquí Como Charly López, este muchachón tan fortachón que a ustedes les encanta, ya está aquí, ahora sí mi Charly, qué gusto verte Hermano, perdóname, hago corajes, ¿verdad? Es que no me puedo meter a Face, o sea, con la clave y luego se me olvida, ni la apunto en un papel y la tiro, pero ¿cómo estás hermanito precioso? Oye, muy contento mi Charly, porque siempre eres un querido, eres un rey, que siempre estás atento a todos los compañeros de la prensa, y además muy sorprendido yo, porque ya nos andamos haciendo la competencia ahorita ahí en Witsi TV, cuéntame Contento, porque fíjate que ya en plena pandemia, pues no había nada mucho, más bien no había nada que hacer, la neta, y me sale esta oportunidad, me habla Diana y la directora de Word, y me ofrece el trabajo y me pareció padrísimo estar ocupado, porque la verdad aventarte un año y cacho, o sea, estuve haciendo otras cosas, pero realmente nada que a mí me gustara Entonces entré ahí a Witsi TV, estoy contento dando chismes, o sea, desde mi punto de vista, periodistas ustedes, yo nada más doy mi opinión como, pues como artista, ¿no? Exacto, pero como bien lo dices, dando chismes y dando notas, ¿y qué es para ti estar ahorita del otro lado y ver la otra cara de la moneda? Pues lo veo igual, o sea, haz de cuenta que yo soy yo, no tengo ninguna línea marcada de ser bueno, el malo, ¿no? Yo le dije, yo no puedo hablar mal de mis compañeros, sería incapaz, pero sí cuando veo cosas que no van, sí doy mi opinión muy personal, ¿no? Yo hablando, por ejemplo, de Laura Bozzo, o sea, yo no le deseo la cárcel a nadie, ¿no? A nadie, a nadie, en ningún caso, o sea, en el caso que sea un asesino, un violador, o ya sabes, cosas graves, pero por el SAT se me hace como injusto, ¿sabes? No sé, es como hay gente que roba un pan y está en la cárcel por robar comida, y hay gente que de verdad roba millones y millones de pesos y están en la calle, ¿no? O sea, lo del SAT, yo creo que Laura tendría que arreglarlo directamente ella, y llegar a un acuerdo, yo lo hice en algún momento cuando me cayó Hacienda, llegas a un arreglo, vas pagando o pagas completo, y si vas en buena ley, créeme que los recargos, todo eso, te quitan cosas, también el SAT no es tan como lo pintan. Obviamente tienes que pagar tus impuestos como todo mundo, aquí el error de la señora es que, pues, se dio la fuga, ¿no? Entonces ya doy mi opinión en ese sentido. Oye, oye, me llama muchísimo la atención, me da muchísima curiosidad que estés justamente en un programa de espectáculos, porque me gustaría saber cómo abordas, por ejemplo, con el tema de Sergio Mayer. Muy imparcial, porque yo sé la versión de Sergio, entonces, aquí hay una cosa que hay que ser bien claros, Sergio desde un principio, trae un problema con Gustavo, porque Gustavo Infante es mi amigo también, ¿ok? Sergio es mi hermano, soy totalmente imparcial. Aquí cuando se demuestren las cosas, pues, es el que, vamos a decir, el que puede ganar. No, Sergio dijo desde un principio, me quito el fuero que tengo para que, pues, me demuestren lo que me están diciendo, mi tráfico de influencia y todo. Hasta este momento, creo que nada más los abogados le pusieron la denuncia, pero no ha pasado nada, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que ahí está en un pleito casado entre Gustavo y Sergio, que yo no le veo ningún sentido, ¿sabes? Ningún sentido, porque ni gana Sergio ni gana Gustavo nada. Oye, mi Charlie, tú que ahorita ya estás también en esto, te digo, en la conexión de espectáculos, ¿será parte del show? ¿Será simplemente un show? No, fíjate que desafortunadamente, desafortunadamente no lo es. Sí, es un tiro ahí directo entre los dos. Y espero que termine como va a terminar. O sea, teniéndole razón uno y el otro no teniéndola y sin problema. O sea, aquí el tema es que ya se tocan temas personales que sí le afectan a Sergio, ¿sabes? Pero el tema es que lo tienes que comprobar. En las leyes, todo lo que tú dices, todo tu dicho lo tienes que comprobar, ¿no? Entonces, yo sé cómo trabaja Sergio ser la gente que ha ayudado. No nada más ha ayudado al niño del que están hablando ahorita, ha ayudado a más gente. Pero Sergio no lo hace con el afán de darse a conocer que la política está utilizada correctamente porque tú tienes que reunir cuentas de lo que has hecho como político. O, a ver, yo como, Sergio tenía que, a ver, yo ayudé a esto, he hecho esto, 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 esto. Cosa que eso lo hace en privado. Pero si él saliera a público a decir, yo ayudé, pues, a la Berrier, ¿no? Los abogados desistieron, pero bueno, le ayudó a ella, al niño y a otras gentes que yo no me compete decirlo más que a él. Entonces, yo soy totalmente imparcial. Ahora sí que yo nomás como el chinito milando porque, pues, Gustavo es mi brother, Sergio es mi hermano, entonces mi opinión es... ¿Te sientes de alguna manera entre la espada y la pared? No me siento así porque, al final de cuentas, mi opinión es, este, tiene que demostrar lo que dice Gustavo y Sergio también tiene que demostrar lo que dice. Y ya, o sea, no pasa a mayores. O sea, no es que alguien se vaya a ir a la cárcel o no, no, no. O sea, no. Nada más es, uno es mentiroso o el otro y da igual, o sea, no queda más que en chisme. ¿Sí me entiendes? No lo veo grave. En mi punto de vista personal, ¿no? Ah, muy bien. Qué bueno que nos lo aclaras, Michali, porque bueno, Juan, conoces, obviamente, de toda la vida a este hermano Sergio Mayer. Y de pronto verle un vuelto como en tanta polémica, tanto problema, dice uno, bueno, ¿será realmente ese monstruo que platican y del que hablan? Pues, como te reitero, todo esto ha sido nada más mediáticamente, ¿estamos de acuerdo? O sea, en los medios se ha manejado. Pero dime tú, que tú sí eres periodista, ¿quién ha sacado una prueba fehaciente en contra de Sergio de todo lo que se ha dicho? La media hermana, o la hija de José José, la que estaba a cargo, no me acuerdo cómo se llama. Sarita, Sarita. ¿Esta? No, la otra, la otra media hermana, la que decía que ella tenía un documento. ¿Esta Marisol, dices? No, la que vive en Miami, que la que manejabas para José José, entre comillas. Pues era Sarita. No, la otra hermana, la grande, que no es su hermana. Ah, ya, 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 sí, 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 ya lo sé, sí. Ella, Sergio le dijo, ok, dices que yo no puedo hablar porque hay un contrato de confidencialidad. Y le dices, ok, yo te firmo lo que quieras, de que no te voy a hacer absolutamente nada, pero demuéstralo. Y no lo han sacado. No sé si me doy a explicar. O sea, yo puedo decir, Witsi es, ok, Charlie, está bien. Yo te puedo desprestigiar todo lo que yo quiera. Pero ahora tú, como Witsi, a ver, Charlie, compruebe todo lo que tú me estás diciendo. Claro. Que si me entiendes. Lo que dicen, papelito habla, tan fácil, papelito habla. Es correcto. Porque es muy fácil, y ahora se desprestigia a la gente muy fácil, Witsi. Las redes sociales, tú pones algo, una noticia, cualquier noticia, y la gente ni siquiera la ve, la retuitea. Se murió Juanito Pérez. Y es alguien importante. Y la gente, ¿se murió? ¿Cómo que se murió? No ve ni siquiera la fuente, que sea fidedigna. Lo retuitean, y la gente empieza a retuitearlo. Entonces, si yo me pongo a hablar mal de ti, y tengo ese poder, o como tú que tienes el poder del micrófono también, empiezas a hablar mal de mí, y la gente, periodistas te van a seguir y le van a dar la nota como cierta, porque eres un periodista cierto, es de serio. Pero mucha gente utiliza los medios de tanto Insta, como Facebook, como Twitter, como si fuera cualquier cosa. Y la verdad es muy peligroso lo que está pasando hoy en día, porque alguien... Sin responsabilidad. Exactamente. No hay una responsabilidad de parte del público, y no es que todo el público lo sea. O sea, el público es muy inteligente, pero muchos no, y muchos hacen notas falsas, y la verdad sí crean cosas muy feas. Se murió fulano de tal, imagínate, a mí me inventan algo de alguien de mi familia, y no la puedo localizar en ese momento por cualquier cosa, porque puede pasar, me da un infarto. No sé, es muy delicado, tener el poder del micrófono como lo tienes tú y como lo tienen todos los periodistas, es peligroso, porque hay que tener... Es bueno cuando tienes cosas buenas que decir, pero también a veces no es tan bueno, porque si no tienes cómo comprobar las cosas, está medio complicado. Híjole, mi Charlie, tú siempre de alguna u otra manera has estado en la polémica. Ahorita perteneces a un canal que es World TV, ahorita mencionabas que hacen esta invitación, donde también varios compañeros han pasado ahí en la conducción, en la producción, y de pronto no han salido tan beneficiados de esta televisora. De pronto todos dijimos, ¿cómo que Charlie está en World TV? ¿Cómo? ¿A él sí le pagarán? ¿Sabes qué pasa? Que cada quien habla como le va en la fiesta. Yo soy empresario, soy productor, he hecho muchas cosas, y yo me sé negociar. No sé si me explico. Yo no sé que puedan negociar algunos otros compañeros, porque han pasado todos por este canal, todo mundo. Pero cada quien, por decirlo de alguna manera, como producto, te vendes. Entonces, yo me vendo, ¿no? O sea, yo fui, a mí me ofrecieron y dije, bueno, yo es esto. Me dijeron, ¿sabes qué? No, por esto, por esto, pero te pongo. Ah, ok, perfecto, ¿no? O sea, me parece correcto lo que me están ofreciendo. Te funcionó la negociación, digamos. ¿Perdóname? Te funcionó la negociación. Sí, claro. Pues es que soy empresario, como te digo, he hecho muchos negocios, he hecho muchas negociaciones, y uno sabe cómo negociarse. Y si al final no te gusta, pues das las gracias y te vas. Yo creo que hay que ser agradecidos cuando te da la gente trabajo, ¿no? Pero si algo no te gusta, también hay que saber decir, oye, no me gusta lo que me estás dando, pues gracias, ¿no? O tú me prometiste esto, no me lo estás dando, pues gracias y me voy. No sé si me doy a explicar. Pero también es bueno, y no habla bien de la gente, de nadie, salir de un lugar donde te dio un trabajo porque no lo tenías o por lo que tú quieras, y salir a hablar mal. Tampoco me gusta, ¿no? Y la gran mayoría, o muchos han salido, pero la verdad, la Ciencia Z no tengo ni la menor idea por qué salieron, ¿no? Pero han pasado, todo el mundo ha pasado, periodistas todos, todos los periodistas, amigos como actores o conductores como yo también, y han salido, pues creo que no, también tampoco. Nadie, nadie ha salido bien, es la realidad, Charlie. Esa es mi pregunta y justamente saber si hasta el momento a ti se te han cumplido todas las peticiones y todos los acuerdos a los que llegaron. Todo, todo, cabalmente, cabalmente como yo he cumplido con mi trabajo puntual todos los días, de lunes a viernes, yo llego a las 3 de la tarde, punto, el programa empieza a las 3 y media, puntual, puntual. Yo solamente falté un día porque me empezó lo del COVID hace 3 meses y le hablé yo a Diana, le dije, Diana, me siento muy mal, me mandé a traer una gente para que me haga el examen porque creo que tengo COVID y, literal, a la noche llegaron, me dijeron positivo. Al otro día hablé con ella, le dije, me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, me siento bien. Pasé una muy mala noche en la taller, pero me gustaría hacer el programa. Lo podemos hacer vía Zoom, me dijo, sin problema, lo hacemos vía Zoom. Entonces yo no he dejado trabajar más que eso, solamente un día y llevo como 3 meses. Perfecto, Michali. Y la otra pregunta que también todos se hacen, ¿y ahora dónde se ve World TV? Porque, digo, tenía mucha presencia en televisoras de cable y demás y de repente no sabemos ya dónde sale el programa. Está por vía Facebook y YouTube, pero está buscando tanto el ingeniero como Diana porque ya les dieron la licencia para televisión abierta, hasta donde yo sé y me platicaron. No invento nada. Lo que te digo, lo que me transmite a mi Diana, lo que me transmite el ingeniero. Para canal abierto. Tiene ya la licencia dada para canal abierto. Yo, feliz, ¿no? Pero ahorita nada más está por Facebook y por YouTube. Y propuestas de trabajo. Ahorita tengo una serie para Netflix. Me la acaban de ofrecer hace dos semanas. Tengo una película también y estoy jugando para entrar a un canal abierto en la conducción. Entonces, ando contento. Me ofrecieron entrada a 4 Elementos y me ofrecieron también la gente de hoy, que también estoy muy agradecido con Televisa, entrada a lo de Bailando en hoy. Pero llevo muchos años haciendo ejercicio y la espalda baja la tengo lastimada. Entonces, físicamente estoy perfectamente bien. Pero hay movimientos que me dan que de repente me quedo atorado porque tengo la cuarta y la quinta vértebra comprimidas. Entonces, hay movimientos en el ejercicio que de repente me quedo con la asiática, se me atora, me pellizca la asiática. Y son... Son dolorzazos. ¿Mande? Son dolorzazos. Son dolorzazos. Entonces, no quise ni entrar a 4 Elementos, no porque no quisiera. Por la espalda, porque condición física tengo, cuerpo tengo, fuerza tengo. Lo que sí me para es la espalda. Y lo de hoy, que empezaba la siguiente semana, les tuve que decir también que no, por lo mismo de la espalda. Porque entrar a hacer el ridículo en baile o en 4 Elementos, a la primera que me dé una pirueta, me quedé atorado, pues van a decir, ¿para qué entra este cuate? Desaportejó, no sé, las ganas que me moría de hacer 4 Elementos, me moría de ganas. Pero hace un mes, me volvió el dolor. Empecé a ser hombro más pesado, y me volvía como a lastimar por el peso. Y la verdad es que lo dejé ahí ahorita, ¿no? O sea, hago, sigo haciendo ejercicio y ahorita me voy a bajar al gimnasio. No, pues ahora sí que ese cuerpo no se mantiene solo, muchachos. Y más bien se está con yo ahí, porque mi Charlie todos los días sube algo y muy chinchual. Muchas gracias, amigo. La verdad es que me encanta hacer ejercicio, me cuido. Pero sí, no pude entrar a 4 Elementos ni a Bailando Noy por el problema de la espalda. Pero está latente lo de, o sea, tengo la propuesta de la serie, la de la película, son al mismo tiempo que tengo que ver cuál. Pero si se me llega a dar lo que quiero para la conducción en un programa de televisión, en televisión abierta, me encantaría. Y es lo que yo más deseo, la conducción, ¿no? Ya como conductor, ya no, ya no, ya no, este, en espectáculos, ¿no? Ya sería como conductor. Exactamente. Oye, mi Charlie, sabemos que eres inquieto por naturaleza. Ahora sí que la pila siempre la traes bien puesta. Y por lo mismo me imagino que este tiempo de pandemia para ti fue muy complicado, muy difícil. Sí, y fíjate que fue complicado porque yo llevaba una sinergia con GBLI, con el grupo de ensayos, de coreografía, de ta, 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 ta. Empezamos con el lanzamiento en diciembre en Televisión Azteca, que fue la televisora que me estaba apoyando en ese momento para el lanzamiento. Hicimos varias televisoras importantes, un tour, y para marzo tenemos fecha, y de repente viene la pandemia. Tuvimos que parar, dijimos, bueno, pensamos todo que iba a ser como el NHN1, que íbamos a durar un mes, no sé, máximo dos meses guardados y saldríamos otra vez. Se fue posponiendo y les dije a los chavos, ¿sabes qué? Pues va para largo, ¿no? Te dio yo información que iba para un año o un poco más. Entonces se fueron todos a sus lugares. La única que vive aquí en México es Perla. Y a Isa también, los demás eran de fuera. Entonces paramos, pero de repente como que se me desesperaron los chavos, como que querían hacer cosas, pero no había nada que hacer. O sea, de verdad no había nada que hacer. Solamente los grandes como Bad Bunny, Thalía, Maluma, los grandes grandes, pueden hacer un sencillo y que funcionara. Pero nosotros como GBLI, como la nueva generación Garibaldi, no iba a funcionar porque todavía no nos conocíamos ni no estábamos tan arraigados a la gente. Apenas empezábamos y ya para hacer siete programas de televisión que teníamos y tener siete fechas, ocho fechas para marzo, en menos de dos meses, era maravilloso, ¿no? Porque traíamos la sinergia del grupo de Garibaldi y la energía y las chavos están muy guapos y las chavas también cantan muy lindo, todos y todo, pero tuve que parar el proyecto. Ahora, lo voy a relanzar para el año que entra, porque ahorita ya estamos en octubre, no están abiertas todavía las cosas. O sea, ahorita yo lanzaré el siguiente sencillo que voy a lanzar, va a ser un tema de Alex Sintek inédito que nos dio, que me dio, y es como tirar un balazo al aire ahorita. Entonces, me voy a esperar, hay que tener también esa paz, hay que tener esa paz, aprender, ya aprendí a ser poco más paciente y decir, esta ayuda va a ser imposible, ya estamos en octubre, noviembre, diciembre, va, mejor lo relanzo ahora en enero. No sé si voy a contar con los ocho que tengo, Witsiland, la verdad, porque yo les dije, hagan lo que necesiten hacer. Algunos están modelando, otros están actuando, haciendo cosas. Si para enero, que yo los llegue a juntar, si ya se vio los palenques y los shows bien, 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 hacemos el ensayo. Si cuento con los ocho, a mí me encantaría, pero si cuento con seis también, pero si cuento con cinco también, y si no cuento con ninguno, no importa, vuelvo a hacer otro casting. O sea, claro, ya tengo el disco hecho, tengo el vestuario hecho por Gustavo Mata, las programaciones montadas por Jorge Boyoli, sería volver a montar las voces con la maestra Michelle Batres, los músicos están listos. Tengo a Yetro, está Alex Mon conmigo, que posiblemente me van a apoyar. Ellos me siguen apoyando o me van a seguir apoyando con el manejo del grupo. Y la verdad es que ya no me preocupo, ya me ocupo de las cosas, pero ahorita no puedo hacer nada. A ver, ahí tocaste este nombre, Alex Mon, que tiene mucho que ver una cosa con otra, porque él también pertenece a World TV, estuvo ahí mucho tiempo como conductor. Ahora, de repente, me entero en una pasarela que se dio justamente dentro de las instalaciones de TV Azteca, que Alex Mon jala a Arturo Ponce, que era uno de estos chicos de GBL y la nueva generación Garibaldi, y lo jala a Merengosa. Entonces, de repente, me da una declaración ahí a Arturo Ponce, en donde me dice, es que no sabemos nada de Charly, lo quiero mucho, le mando muchos besos, que Charly nos dejó a la deriva sin decirnos Aguavani Aguavani. ¿Qué merece para ti este comentario, Charly? Yo hablé con Alex, que era el que tenía más contacto con ellos, y él me dijo, yo ya hablé con ellos, y la mayoría no quiere estar, le dije, no hay ningún problema. Me dijo, ¿cómo? Le dije, no pasa nada. O sea, al final del día, los acabo de lanzar, y lo que vale es todo lo que he hecho, el trabajo que he hecho, y que hice durante toda la vida en Garibaldi, y a los chavos, pues apenas los empezaban a conocer, no los ubican. ¿Sí me entiendes? Aquí debería estar preocupado yo, porque yo invertí en un videoclip, mucho dinero, invertí tiempo, dinero y esfuerzo, en vestuarios, clases de canto, clases de tatatá, o sea, todo. No me preocupa, Witsi, no me ocupa. Si ellos quieren seguir conmigo para enero o febrero, me encantaría, de verdad. Pero si no quieren, y tienen cosas, mejores proyectos, o mejores cosas que hacer, que padre, que les vaya muy bien. De verdad, yo les deseo lo mejor, porque de verdad son chavos bien talentosos, pero si ahorita está complicado, pues yo creo que para enero o febrero, que ya lo agarremos de nuevo en forma, y que está abierto a todo, en el semáforo verde, para poder hacer conciertos y todo, creo que va a ser el momento justo. Pero por la edad, también se desespera, ¿no? Tienen muchos hijos, dicen, es que no nos marca. ¿Para qué les marco? Ya se habló con Alex Mon, de que este año, no lo voy a sacar, lo voy a sacar hasta el 22, hasta el 2022. Así de sencillo, o sea. A ver, y por ejemplo, al inicio, cuando se convoca a los chavos, desde un principio, el contacto y el acercamiento, eran por medio de Alex Mon, o tú sí intervenías con cada uno. No, yo hice el casting, yo fui contigo, yo hice el casting solo. Me apoyó Luis De Llano, me apoyó Mario La Fontana, me apoyó Sergio Mayer, me apoyó Gustavo Mata, Jorge Boyoli, me apoyó un montón de gente. Pero yo hice el casting, yo escogí junto con todos ellos, a los integrantes. Escogí a ver, a la maestra Michelle Bates, para que oyera voces, en coreografía, para que Jorge diera más o menos, si tenían dos pies izquierdos, o bailaban. Pero, o sea, al final del día, mi socio, que es Aldean Rubalcaba, el alcalde, sigue siendo mi socio, le dije, vamos a esperarnos a año que entra, no hemos perdido nada. O sea, se le invirtió mucho dinero al grupo, pero no pasa nada. ¿Sabes? O sea, y Alex Mon, él me ayudó, en el sentido de que Yetro, como es mi manager, ahora el manager del grupo, les dio posada a algunos en su casa, y vivían cerca, este Alex Mon con Yetro, y les dio clases, este Alex Mon, de desenvolvimiento escénico, de cómo hablar, de todo esto. Y se empezó a involucrar más, y es un amigo que sabe, y que le tengo confianza. Entonces, si él continúa conmigo, para el año que entra, está padrísimo. Si no, ahí está José Antonio Varona, que he estado hablando con él, que quiere, no sé si Yetro quiera seguir, ¿no? Más adelante, te digo, para el año que entra. Pero, lo que te digo, con esta pandemia he aprendido a tener calma, porque, hacer las cosas desesperadamente, o enojarme, o molestarme, porque quieran estar o no estar, no vale la pena. No sé si me voy a explicar. O sea, sí. Tener a la gente a fuerza, no es mi estilo, creo que es un privilegio, formar parte de esta gran agrupación, porque además el disco lo hizo un excelente productor Oscar Gómez, que ha hecho disco a Mosedades, a Alejandro Sáenz, a Miguel Mosé, a un montón de gente, los discos de Garibaldi, las coreografías, las hizo, pues, el mejor coreógrafo de México, Jorge Boyoli, del vestuario, pues, Gustavo Mata, de los mejores diseñadores que tenemos en México, la maestra en voces, Michelle Batres, o sea, imagínate, o sea, les puse lo mejor de lo mejor, para que se prepararan, y para sacar un grupo, un producto, bueno y de calidad, ¿no? A ver, para que la gente entienda, a lo mejor, porque, pues, a lo mejor los que estamos inmersos en el mundo del espectáculo, sabremos, cómo es la cuestión de los contratos y demás, pero para que el público en general pueda entender, tú convocas, haces un casting, escoges a los ocho chavos, y que se hace un contrato, se firma un contrato, y se dice, de tal fecha a tal fecha, va a haber este proyecto, ¿cómo se desarrolla? Sí, se firmó el contrato por dos años, y dijimos, bueno, ya, ya, se empezó a trabajar en el disco, se grabaron las voces, se hizo todo, se empezó a hacer la promoción, para ya empezar a sacar fecha, ya estaban ensayando ellos con los músicos, y vocalmente, para que se acoplaran, ya estaba perfectamente todo organizado, y nos cae la pandemia, también sería cruel de mi parte, ponerme a llorar, porque, si la pasamos mal muchos, otros, desafortunadamente, gente muy querida y muy cercana se nos fue, entonces, hablar de la mala suerte, se me hace como irreal, es algo que nos pasó a todo el planeta, y decir, bueno, nos pasó, no hay nada que, o sea, no puedo hacer nada, no sé si me doy a explicar, no fue mi culpa, que viniera esta pandemia, ahora, si es mi responsabilidad, y dentro de esos dos años, que estaba el contrato firmado, digamos que ahí, si había una exclusividad, de solo pertenecer a GBLI, sí, sí, sí había, y durante la pandemia, pues obviamente terminó, y que yo la podía haber hecho de jamón, porque cayó la pandemia, pero para qué, o sea, para mí, meterme en cuestiones, si yo no quiero trabajar con alguien, pues no voy a trabajar, y voy a hacer las cosas, lo peor que yo pueda, yo quiero a gente, que jale conmigo, y que traiga la misma sinergia que yo, y que tenga la misma energía que yo, para que las cosas salgan adelante, te reitero, si los ocho, están conmigo padrísimo, en el 22, en el año que entra, pero si están seis, padrísimo, pero si están tres, padrísimo, pero si está uno, o sea, créeme que no me preocupa, si me dicen dos, yo estoy, hago otro tour de medios, hago otra convocatoria, como la que tuve, tuve 800 chavos, todos talentosos, y guapos, sobre todo yo pedía, que cantaran primera, imagen, entonces, todos ellos cantan, y todos tienen una muy bonita imagen, pero si tengo que hacer otro, pues lo hago, no me preocupa, ¿sabes? A ver, vamos a hacer el recuento, de quienes son los que integraban, ¿no? Hasta el momento, GBLI, que era Ana Zámano, Jean de las Heras, Perla Caballero, Efraín Félix, Isa González, Javier Echeverría, Carla Portilla, y Arturo Ponce. En algún momento, ellos trataron, sí, de buscarte, y a lo mejor, no hubo realmente, esa respuesta de tu parte, ¿no, Charlie? Yo creo que sí, mire, sí, pero yo estaba más, en otras cosas, porque yo sabía que no había nada, o sea, no podía yo decirles más, de lo que ya les había dicho, que íbamos a esperar, que terminara la pandemia, y que en ese momento, retomamos el grupo, yo creo que, al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? O sea, estar desmarcando cada mes, espérenme tantito, todavía no, es como, como, yo lo veo como irreal, o sea, si les digo, hagan lo que quieran, no les tengo que firmar ningún documento, y te lo pueden decir ellos, están trabajando, Alex, este, este, Félix, está haciendo, este, ¿cómo se llama? Modelaje, Isa, también, son chavos muy guapos, están haciendo cosas, y si alguno de ellos, les va muy bien, en lo que están haciendo, me va a dar mucho gusto, o sea, no porque yo tengo un contrato con ellos, los voy a tener agarrados, como tuvieron un ejemplo muy tonto, Lupita D'Alessio, ¿cuánto tiempo no pudo grabar? Claro. Que, que, inexpertamente, uno, yo, nunca me quise pasar de lance en el contrato, siempre fue un contrato muy transparente, para que todos estuvieran contentos, o sea, yo podía haber puesto un contrato por cinco años, porque ya les invertí, porque, sabes todo lo que te dije, pero no lo hice, porque no es mi estilo, porque yo sé lo que es estar en un grupo, y cuando estás y empiezas a funcionar, jamás te vas a querer salir. Entonces, quiere decir que, una vez que ya pasa la pandemia, se acaba el contrato, si nuevamente vuelves a relanzar GBLI, se tendría que hacer otro contrato. Sí, sí, de hecho, ahorita el contrato que firmaron ellos, ya se terminó durante la pandemia. Ya se acabó, claro. Ya se acabó, o sea, al año pasado, a mediados de este año, se acabó, lo cual no pasa nada. Te reitero, cuando tú quieres estar en un lugar, o con alguien, pues yo les voy a hacer firmar un contrato, nada más, de que me van a cumplir a mí, en las fechas, en los tours de medios que haya, en todo eso, pero yo presionar a un artista, a un chavo de ellos, a obligarlo a que se quede 10 años conmigo, o 5, jamás lo voy a hacer. Tú te quedas porque quieres, estás contento y te va bien. Y por otro lado, tampoco tu compromiso dentro de este contrato, era a lo mejor pagar una mensualidad, o algo como el estilo. No, 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 no para nada. No, pues imagínate pagarle una mensualidad, o ya la quisiera yo. A mí, o sea, y te lo preguntas a mí, pregúntale a Toyo Berumen, a Luis de Llano, o a cualquier productor musical, si les pago una mensualidad, por ir a, o si les pagaban comidas, o nos daban comidas a nosotros, pagaban, creo que ya no es cierto, ni nos pagaron comidas, ni ensayos, ni nada, uno iba con sus medios, cuando empiezas, pero cuando ya te empieza a ir bien, pues ya te compras tu coche, ya te compras tu casa, ya te compras tu casa. O sea, la parte sufrida que muchos no, no creen que pasó Garibaldi, el grupo Garibaldi original, esto es muy importante, porque nos dices, o sea, sufrían de que a lo mejor, un día podían comer, y otros no sabían, si traían para el pasaje. Sí, no, 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 ya estábamos, nosotros teníamos 19, ya teníamos, todos teníamos trabajo, o hacíamos algo, y teníamos dinero, y pagamos nuestra comida, ¿no? Pero, pero en este caso, desde el principio, ustedes, si son de fuera, pues ustedes hacen responsables, yo les voy a dar esto, esto y esto, cosa que cumplí, que vino la pandemia, pues ya no se pudo, y que terminó su contrato, también terminó, pero te reitero, si en el, en el, en enero, les marco yo, oigan chavos, ¿quién quiere estar? El relanzamiento, o los ensayos empiezan, a finales o mediados de enero, o a finales de enero, ¿quién quiere estar? Van a estar todos, ah no, pues sí, a padrísimo, oye no, me van, van a, van a faltar cuatro, ah pues hago otro casting de cuatro, que de hecho ya tengo a tres, ya en la vista, tengo a dos chavas y un chavo, que cantan increíble, y están muy guapos, de entrada, y eso, porque me, por, por, ya sabes que la amiga de la amiga, una amiga de mi hermana, tiene una, una hija que canta precioso y guapísima, la hija de, de una amiga de Mónica, también tiene una hija que canta precioso, y está guapísima, tiene veinte años, por talento, en México no sobra el talento, lo que sobra, es gente que arriesgue el dinero, por ese talento, que en ese caso, somos los productores, que arriesgamos, arriesgué, y no se arriesgar, es un negocio, o sea, al final del día, es como un negocio, ganas o pierdes, pero yo no acostumo a perder, y me digo, no voy a perder, simplemente, se pospuso, ¿no? se pospuso, no por mi culpa, por una pandemia, y va a salir en el 22, así es. En general, ¿tú estabas contento con los ocho? Enfascinado, güey, neta los ocho, son chamos muy guapos, pero déjate los guapos, cantan impresionantes, se acoplaron muy bien, tuvieron sus bronquillas, al principio no, como muéganos, dije, van a tener problemas, van a tener broncas, obviamente tuvieron sus problemillas, pero los normales, de un grupo, si me entiendes, nada, nada, escandaloso ni grave, los mismos que tuvimos Garibaldi, igual, y los mismos que tuvo Magneto, y los mismos que tuvo Flans, y los mismos que ha tenido todo mundo, pues, terminas, 24 horas, terminas mentándotela con todo mundo, y al final, terminas siendo hermanos de vida, o sea, todos los Garibaldi, en algún momento nos peleamos, 7 contra 1, luego 4 contra 4, luego 6 contra nosotros, 2, y, todo normal, y les pasó a ellos, y decían, no nos va a pasar, y digo, créanme que les va a pasar, yo ya lo viví, yo viví 10 años eso, y lo manejé durante 6 años con Luis de Llano, entonces, sé lo que es, lo que es estar en una agrupación, y sé lo que es convivir con, con gente que no conoces, porque al final del día, empiezas a conocerla, y con el tiempo, ya se vuelven tus hermanos de vida, según el tiempo. Oye, y al ver esta declaración, lo que dijo Arturo, te molestó, te saca de onda, no te sorprende. No me preocupa, es un, o sea, entiéndeme, que ninguno de ellos, es conocido, ninguno, o sea, conocen, o conocían, o medio conocen, Ana Samano, porque estuvo en la academia, de ahí, nada más, nada más, pero de ahí en fuera, son chavos, que tienen hambre, o que creo que tienen hambre, de triunfo, ¿no? Entonces, por eso fueron al casting, y yo tengo hambre, de que mi grupo triunfe, entonces, se junta el hambre, con la necesidad, pero si en ese camino, viene una pandemia, y te da a pensar, que ya no, no, ahorita no, no se puede, y tú lo sabes perfectamente, más mejor que yo, que ahorita no se puede, porque no es un grupo conocido, nadie los conoce, a ninguno, pocos conocen más, un poquito más a Ana, pero la verdad, es que los otros siete, nadie los conoce, eso no parece, sacar gente nueva, y así, escogí a ellos, y los que quieran estar, que me encantaría, que fueran los mismos, de verdad, me encantaría, que fueran los mismos, pero si no se puede, que sean los mismos, te reitero, hay más gente, en el momento que se pueda, tú les hablarás, o será por medio de Alex, que se entiende, por medio de Alex, Alex me dijo, no, que no sé qué tal, yo en su momento, cuando, ahorita que hagan, lo que tengan que hacer, si van a grabar, si están haciendo, si están modelando, que les vaya bien, y que Dios los bendiga, pero, si en dado caso, más adelante, en enero, ya digo, ok, vamos a empezar, en febrero, ok, a mediados de enero, les hablaré, oye chavos, ¿quiénes van a seguir? Pues somos dos ocho, va, venga, hoy somos seis, ya tengo a dos, venga, nada más nos montamos, nos remontamos la coreografía, con Jorge Boyoli, monta las voces, la maestra Michelle Bates, y vámonos para adelante, y seguimos, y no pasa nada, y para, si empiezo yo en enero, los ensayos, a mediados de febrero, ya está listo el grupo, porque las coreografías, ya están montadas, nada más es recordarlas, y si no recordarlas, nada más las recuerda Jorge, con seis, o con los dos nuevos, o con ocho nuevos, no, no, te digo, o sea, no me complico la vida ya, Witsy, antes era más complicado yo, ahora ya no, sabes, como que la vida está para disfrutarse, y cuando alguien te da una oportunidad, que para mí es importante, porque la academia es muy buena, muy buena, muy buena ventana, pero sales de la academia, y bye, y nadie se acuerda, claro, nadie se acuerda de ti, y de cuántas academias me has sabido, 15, 17, no sé cuántas, y nada más tenemos, Carlos Rivera, a Raúl Sandoval, a Víctor, a Yuridia, y ya. Oye, y en el caso, por ejemplo, digo, muy específico de Arturo, pues fue porque se destapó este temita, ¿no? Que ahorita ya pertenece a Merengosa, tú, por ejemplo, permitirías que estuviera en Merengosa y en GBLI? Sí, mira, el tema es que cuando, cuando ya eres un Garibaldi, créeme, que, que le va a faltar tiempo para dormir, de verdad, yo sé lo que, lo que, lo que significa Garibaldi, Garibaldi le llega desde un niño de dos, de dos a tres, cuatro, cinco años, hasta al niño, por la música, porque le gusta, porque es muy alegre, y al adulto, porque las chavas están guapas, y a las mujeres, porque los chavos están guapos, y porque además no es un grupo, un grupo que sea grosero, sino es un grupo, como los lamas, pero y bonito, si me entiendes, es un grupo de fiesta, que te va a animar, que trae canciones conocidas, que ponen un éxito, y que además trae canciones nuevas, y que no va, no va, no va a reggaetonear, y no es que yo tenga algo contra el reggaetón, simplemente el concepto Garibaldi, está muy, perfectamente bien definido, fiesta, fiesta, a mí me gusta el reggaetón, pero no las letras, hay letras que no me gustan, que se me... En estos siete programas, Michal, y en estos siete programas, que tuvieron la oportunidad de participar, y de pronto escuchar, y empezar a ver las reacciones de la prensa, cuál fue el balance que sacaste tú, cuál fue realmente la reacción, porque digo, yo del lado de los periodistas, te podré decir, que pues a lo mejor no hubo tan buenos comentarios, cuál es tu balance. Era un 50-50, pero te voy a decir qué pasó, cómo yo podía sacar un buen balance, y lo saqué, hicieron, que fue el 31 de diciembre su lanzamiento, que fue el primero de enero, fue enero, febrero, de promoción, en pocos programas, fueron ocho programas, si mal no recuerdo, ocho o siete, y ya teníamos seis fechas o siete para marzo. Dime tú, el balance, ¿es bueno o malo? Para mí es maravilloso, porque un grupo nuevo... Un evento por programa, que un grupo nuevo, que está lanzándose, que tenga, vámonos leve, seis fechas en un mes, que estás lanzando, es muchísimo. Buenísimo, claro. Es muchísimo. Entonces, mi balance, si lo tomo de la prensa, 50-50, unos decían, es que no están tan guapos, cuando hay comparación, de Garibaldi primero, con ellos, no puede haber un punto de comparación, porque lo nuestro fue hace 30 años, y esto es una nueva generación. Yo creo que ese fue el riesgo mayor, ¿no? El que punto de comparación existiera. Y me la rifé, no importa, pero el tema que yo era, ok, yo voy a salir con ellos, con música de Garibaldi, para llamar la atención, ok, yo como productor, y además como exintegrante del grupo, iba a llamar la atención, que lo estuviera haciendo yo, y que además, los chavos sí cantaron, ¿no? Que era mi estafeta, que los chavos cantaran, claro, yo iba a salir con temas de Garibaldi, como salí con la ventanita, para jalar al público, decir, ah caramba, entonces, ¿qué iba a pasar? Iban a comparar, es que está mejor la ventanita de Garibaldi, estos chavos no cantan, o no cantan tan bien, o, sabía que iba a pasar eso, pero, lo que también sé que iba a pasar, es que iba la gente, grande, que nos conoció, que ahorita tienen hijos, o son empresarios, o tienen empresas, y dicen, yo lo quiero contratar, porque yo los vi cuando estaba chavo, en la fiesta de mi papá, ¿sabes? Y ahora los quiero contratar, porque es lo mismo, iba a ser la misma fiesta, íbamos a cantar el mambo, el cha-cha-cha, las canciones mexicanas, la ventanita, o sea, es un grupo alegre de fiesta, que te reitero, desde un año, hasta los 90, 100 años, bailaban con nosotros. Yo le pregunté a Arturo, justamente, si seguía la comunicación entre ellos, entre los integrantes, parece ser que efectivamente, ya cada quien tomó su rumbo, entonces, ¿tú qué le dirías ya, para cerrar esta parte, este capítulo de GBLI, ¿qué le dirías a Arturo, de por qué no había una respuesta, de tu parte? No, porque no hay necesidad, yo he estado, con Efraín, me he chateado, con Arturito, también yo lo quiero mucho, Arturito, o sea, al final, volverás a repetir lo mismo, vamos a tener calma, espérense para el año que entra, y Arturo es mi amigo, y lo quiero mucho, entonces, le hablaré a Arturo, Arturo, ¿sigues conmigo, para GBLI o no? ¿Sabes qué? No, perfecto, te sigo queriendo igual, hago otro casting, ¿sí me entiendes? Aquí en el medio artístico, como yo lo he hecho, como muchos, vas a hacer un casting, vas con tu mejor amigo, a hacer el casting, pasa uno, pasa el otro, posiblemente, según yo, me iba a quedar, y se queda mi amigo, esta carrera es cruel, porque, cuando te quedas, pero no te dicen, ¿por qué no te quedaste? Es horrible, y de verdad, vas a hacer uno, y otro, y otro casting, en mi caso, gracias a Dios, siempre me ha ido bien, las veces que he hecho casting, me he quedado, me he quedado por, por, no sé. Por bueno, por bueno, mi Charlie. Puede ser, puede ser, o porque, porque le doy el perfil, o le daba el perfil a la productora, ¿no? En el caso de De Poca, o en el caso de Garibaldi, o en el caso de cuando estuve en cada mañana, o cuando estuve yendo a Miami, casi tres años como conductor, cuando Francisco estaba como, conductor con él, este, conduciendo el gordo de la placa, cuando faltaba el gordo, he conducido muchos programas, y de todo. Entonces, yo creo que, que, pues son treinta años de carrera, que tengo que, pues, me avalan un poquillo, y tengo un poquito más de experiencia, que mis chavos, mis GBLI, poquito nada más, no exagero, poquito, un poquito más, sé un poquito más de esto que ellos. Yo entiendo, por la edad, el ímpetu de que, quiero salir, no es el momento, porque si yo los vuelvo a sacar, ahorita no va a pasar nada, porque no es la pena. ¿De qué vive el artista? No vive de salir a la televisión, en la televisión no te pagan, cuando vas a... Vive de las ferias, de los palenques, de los teatros del pueblo, claro. No están abiertos, no vale la pena, pero, el know-how que traigo yo, por ser Garibaldi, y porque es una nueva generación, tenemos la puerta, un poquito más abierta, que si fuéramos un grupo desconocido. Exacto. Muy bien respaldado, ¿no? Digamos, o sea, traen un muy buen respaldo. Ya tenemos un know-how, de los chavos, y señores que conocieron Garibaldi, dicen, ah, es la nueva generación Garibaldi, a ver, déjame verlos. Entonces, va a existir la comparación, buena o mala, pero, pero, ya nos voltearon a ver. Tan fue así, que te digo, que ya tenemos seis fechas, para marzo, haciendo seis, siete programas de televisión, que tampoco es tanto, y hay grupos, que hacen promoción, como locos, y no tocan una sola fecha. Es más, artistas consagrados, ahorita, que hacen, perdón, promoción, y no tienen una sola fecha. Exactamente. Ahí está, ahí está aclaradísimo, por parte de mi Charlie López, el tema de GBLI, va a continuar, no está muerto, no anda a bajar banda, simplemente, exactamente, que la pandemia, nos hizo a todos frenarnos, pero, ya lo prometió mi Charlie, para el 2022, si primeramente Dios, ya esta pandemia, nos deja respirar más, y que haya obviamente, eventos, espectáculos, estará nuevamente, el proyecto de GBLI, no has pensado, cambiarle nombre, no has pensado una vez, no, sigue tal cual la idea. GBLI, cuando tú vas al INPI, te piden tres nombres, puse yo GBLI, Tenampa, y no me acuerdo, a mí me hubiera gustado, ponerle Tenampa, te lo juro, que me hubiera encantado, pero dije, lo primero, dije, bueno, va a ser la nueva generación, Gavivali, pues las siglas son GBLI, para mí, y después Tenampa, y después no me acuerdo, que otro, y me resultó que GBLI, lo cual me parece padre, porque pues todos los grupos, como, este, Onda Vaselina, OB7, jeans, JNS, o sea, era lo lógico, ¿no? Así es. Pero si hubiera sido Tenampa, me hubiera quedado feliz con Tenampa, o sea, Sí, está buenísimo, y que ahí hubiera sido la presentación, y todo, y me echando. Te lo juro, pero bueno, por algo, me quedé con GBLI, y me parece padrísimo también, ¿sabes? O sea, no es el nombre, es todo el concepto, lo que es Garibaldi, en versión 30 años después, ese es el concepto, no soy yo tampoco, o sea, el concepto Garibaldi, un concepto de Luis De Llano, y de Óscar Gómez, muy bien pensado, el cual lo retomé yo, obviamente metiéndole sonidos nuevos, cosas de historia nuevo, cosas nuevas, que no teníamos en ese momento, ¿no? Que ahora sí las tenemos, que son completamente diferentes, pero las condiciones son las mismas, las reglas son las mismas, y el éxito, el éxito creo yo, que puede ser el mismo, si tienen la mitad del éxito que tuvimos nosotros, No hombre, pues imagínense, yo estaba viendo en tu Instagram, esos estadios, esas plazas llenísimas, cómo ponían de cabeza los países que visitaban, ¡guau! Era increíble, y esto lo estoy recuperando por una fan, que me contactó Irina, que tiene videos que yo no había visto, de plazas de toros, de España, y me sigue mandando, y hay un club de fans, que se llama El Cofre de Garibaldi, una cosa así, fans, que también me mandan cosas, estoy en contacto con ellas, y las agradezco a las fans, y eso es lo que yo he estado subiendo, como una memorabilia, en todo lo que fue septiembre, que era nuestro mes, de Garibaldi, bueno, siempre trabajábamos, pero era como muy mexicano, Garibaldi, muy Vicente, muy Alejandro, entonces, así éramos nosotros, trabajábamos como locos, hasta 35 fechas hacíamos, entonces, por eso empecé a subir, y además, el recorrer es volver a vivir, ¿sabes? es la gente que no sabe, qué fue Garibaldi, mucha gente, muchos chavos que no lo vieron, cuando lo ven dicen, ¿a poco eran ustedes esto? Sí. O sea, cantar La Red de Marruecos, tres veces, llenar el Santiago Bernabéu, o sea, cada que llegábamos, todos estadios, plazos de todo, las llenábamos, el Colo Colo, en Chile, en Ecuador, estadios llenos, el único lugar, y siempre lo he dicho, que nunca pudimos llenar, era llegar a un estadio, ¿y cómo está? Lleno, o sea, se quedó gente afuera, palenques todos llenos, el único que nunca pudimos llenar, fue el palenque de Chihuahua, nunca, ¡guau! Fue el de Chihuahua, el de Chihuahua es el de 3 mil personas, creo, sí, bueno, no sé por qué razón, Chihuahua no le gustaba Garibaldi, o yo no sé por qué, obviamente, en el palenque iban otros artistas que llenaban, y es el único que nunca llenamos nosotros, no sé por qué, no tengo idea, te juro que era el único que, y ese recuerdo se me quedó, ¿cómo está? Este, la mitad, híjole, como que sí te sentías mal, pero de hecho, te quedé esa chiquita ahí, siempre clavada, sí, te quedé el recuerdo, porque todo lo demás lo llenabas, ¿no? Decía, bueno, tenemos Ecuador y tenemos la Plaza de Toros llena tres veces, ¿no? Pero, sí, es el único, pero ahí fueron todos los países donde fuimos Italia, Francia, Alemania, este, toda la gira por toda España, México lo recorrimos 45 veces con todos sus pueblitos, pero los más chiquitos fuimos a todos los pueble, puebleamos, o sea, trabajamos muy duro para hacer el nombre de Garibaldi. Oye, ahorita que estos chicos de GBLI te platicaba yo que si continuaban viéndose ahora que platicé con Arturo Ponce y me decía que ya no tanto, ustedes sí mantienen esa comunicación, pero algo que ha estado como muy en enigma, muy así, como que sí, pero no, como que quieren hablar y no es de Pilar Montenegro, ¿qué pasa? Respetamos, Pilar dijo un día, ya no quiero estar en la televisión, ya no me agrada, mi vida empecé desde los ocho años, la huerfanita se cansó y dijo hasta aquí y ya, y se respeta, ¿sí me entiendes? O sea, pero está bien. Sí, está perfectamente bien, hablamos, tenemos un chat que si quieres pues te mando este screenshot para que veas cómo opina Pilar, este, Víctor, Sergio, Patti, Luisa, Katia, yo, Luis de Llano, estamos los ocho en ese chat y opinamos de todo y de cómo nos está yendo, lo que estamos haciendo, los libros de Luis, lo que estoy haciendo yo, lo que está haciendo Sergio, lo que está haciendo Patti, ¿sabes? Nos echamos porras ahí todos, entre todos, y él ocupa algo, ahí lo pide, ¿sabes? Pero hay una muy buena relación, muy buena relación. Simplemente es respetar que ya no quiere estar en el ojo público. No, y es respetable, ¿no? O sea, si ella, si Sergio, muy tú, ya no quiero ser político, pues qué padre. Así es, ya no quiero hacer novelas, pues está bien, güey, o sea, ya no quiero dar entrevistas, pues no las des, güey, o sea, ¿sabes? No podemos meter en la vida de los demás. Somos muy respetuosos, muy respetuosos. Oye, y yo con el mismo respeto, Michele, estuve checando el otro día una nota de Terenotas, en donde decía que ya no estabas con Mónica, una relación de 10 años, y que bueno, ya estaban separados. ¿Qué sucede con eso? Mira, con Mónica, sigue, estamos viviendo, sigue aquí conmigo viviendo, pero se va a vivir, le ofrecieron chava, parece, o a Miami o Los Ángeles, por eso no se ha, no se ha ido de aquí, de su casa, de su casa, y sigue siendo su casa, y ahora tengo mucho respeto y mucho cariño, fueron 10 años que pasé con ella increíbles, pero por, por diferentes cosas, pues nos separamos, pero sigue aquí en la casa, y, y te reitero, va, en cuanto sepa dónde se va, se va, en Miami o Los Ángeles, tiene chamba, entonces está viendo a Juan de los dos lugares se va, y en ese momento, pues ya nos separaremos, pero aquí sigue viviendo y estando, y está Marión también, que es mi hija, y este, y ya, pero, o sea, son amigos, pero ya no hay una relación de pareja. No, ya no hay relación de pareja, de grandes amigos, y me cuida, me sigue cuidando igual, y yo la sigo queriendo igual, y a mí también, pero, pero somos muy respetuosos ya, ya, dicen que el amor, ojalá y durara toda la vida, ¿no? Posiblemente, se nos fue la chispa, o no sé qué haya pasado, pero al final, estamos en muy buena, llegamos a un muy buen acuerdo, ¿sabes? Estamos contentos, y yo estoy contento de que si se va a Los Ángeles, o se va a Miami, que le vaya todo a dar, y voy a seguir haciendo a los amigos toda la vida, porque creo que nadie me conoce mejor que ella, o sea, ¿sabes? Ni yo conozco a nadie mejor que ella, entonces, este, si se va, que le vaya muy bien cuando se vaya, cuando le toque irse, y que le vaya padrísimo, y este, yo le deseo siempre lo mejor, porque sé que ella me quiere mucho, y yo también la quiero mucho a ella, y nos respetamos los dos, y nos llevamos súper bien. ¿Y por esta situación, ya te estás dando una nueva oportunidad, con alguien más? Fíjate que no, y no porque no quiera, porque no tengo el tiempo, estoy tan enfocado en lo que quiero, Witsi, tan enfocado en lo del programa, porque también hay otro programa, que puede salir también, que me están ofreciendo, en lo de la serie, en World TV, que estoy ahí diario, la verdad es que ahorita no ocupo, lo que ocupo es ocuparme, en hacer cosas productivas, la verdad es que ahorita no hay algo, o alguien en especial, que me interese en lo absoluto, no lo hay, estoy tranquilo, estoy contento emocionalmente, creo que también luego es bueno, darte un espacio emocional, porque yo en mi vida, siempre he sido una pareja, tras otra, tras otra, y ahorita creo que es muy bueno, el espacio para mí, emocional, que me estoy dedicando, porque me reencontré, en muchas cosas, en esta pandemia, y yo no sé, si te pasó a ti, o a muchos, el estar haciendo poco, de lo que a ti te gusta, te da mucho, a pensar, de echar culpas, de que si mi negocio, de que si mi mamá, wey, lo único que tenemos que aprender, es que todo lo que hagas, es culpa tuya, todo, todo es mi culpa, todo, lo que me pasa en mi vida, todo, sea bueno, sea malo, pero nos la pasamos culpando, por mi mamá, por mi tía, por mi hermano, porque me hicieron, porque, son puros pretextos, que nos ponemos los seres humanos, para no subir nuestra responsabilidad, de lo que hacemos, y de lo que decidimos, no sé si me explico, siempre culpamos, a la pareja, por, 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 por 25 mil cosas, cuando uno escogió a esa pareja, no te la sacaste en la lotería, claro, y lo mismo al revés, no, o sea, al final del día, este, uno, uno hace, yo, yo, yo creo, que hay un destino, en tu vida, pero uno se lo va forjando, con el tiempo, Witsi, con tu trabajo, con tus relaciones, con lo que vayas cosechando, en la vida, que yo he cosechado muchísimos amigos, y ahora, es cuando les hablo a los productores de, oye, quiero entrar acá, quiero entrar allá, claro que sí, déjame que haya esto, déjame que haya lo otro, sabes, empiezo a ocupar esas, esas relaciones que tengo, que son de cariño, y muy buenas, sin el afán de aprovecharme, sino de, aquí estoy, si me ocupas, voy, con todo, presente, presente, oye Michele, y en esta misma entrevista, me llamó la atención, de notas que mencionabas, que te llevas bien, por ejemplo, ahorita con Mónica, sigue esta relación tan open, oye, viviendo juntos, pero con quien sí, definitivamente, ya no tenías ningún teatro ya con Ingrid, no, ninguno, ninguno, de ninguna especie, y tampoco está, me imagino en este chat, que me comentas, donde están los garibaldis, no, 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 en este chat, estamos los garibaldis, garibaldis, o sea, los verdaderos, los garederas, estamos todos los que iniciamos, no nada más, y Luis de Llano, obvio, que somos los, que somos los grandes hermanos de vida, yo con la señora, no tengo ningún trato, ni este, y, y tampoco lo necesito, ni lo ocupo, la verdad es que, hay veces que te das cuenta, que las personas de lejos, es mucho mejor, sabes, es, es, pero, pero, ¿por qué hay tan tajante, la, la separación, porque, digo, si está, el, el Charlie Jr. Eso es otra cosa, mi hijo es punto y aparte, o sea, Emiliano es punto y aparte, no tiene nada que ver, este, lo que ha hecho la señora, pues, no, muchas cosas que han pasado, pues, la verdad, yo no, 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 no estoy, es su vida, al final de cuentas, pero, hay cosas que no me gustan, y yo no tengo por qué aceptarlas, entonces, mejor con tu relación, no tengo por qué tener ninguna relación, mi hijo ya es adulto, ya tiene 23 años, eso yo me arreglo con él, pero, el tema con, con la señora, pues, yo no tengo nada que decir, ni bueno ni malo, ni bueno ni malo, la verdad. Eso, mi Charlie, oye, y Emiliano, justamente, ¿qué onda, dónde anda, qué anda haciendo? Está con ella, está con ella y sigue estudiando, este, ingeniería musical, va muy bien y físicamente está impresionante, está haciendo mucho ejercicio, le, le, le gustó mucho hacer ejercicio en línea con un maestro, de militar americano, que por, por medio de, de la computadora y se puso el cuerpo de Emiliano, impresionante, de verdad, rayado. No, pues ya también trae la genética, hombre. yo creo que mucho, fíjate que salió mucho del cuerpo a mí, en la altura, en la espalda, en las nalgas, la cintura, las piernas, en general, y de, y de, y de la señora sacó los ojos, la sonrisa, o sea, hubo una combinación ahí como, como, como buena, rara, pero, pero está muy bien a mí, me parece que salió bonito, no, ¿qué te puedo decir? Mi Charlie, yo de verdad, muy agradecido, muy agradecido con esta conexión, ya nos hacía falta, pues prácticamente, que será como tres años que no te había vuelto a, a conectar, desde lo de GBLI, fíjate. Desde GBLI, y siempre he estado trabajando, siempre he estado como loco, y antes era mucho, y creo que todos, de cacaraquear todo lo que venía, ahorita sí lo digo, porque, pues, de que tengo un ofrecimiento de NET, pues es una serie que sabes, pero cuando das especificaciones, como la que la gente, como que es malvibrosa, Sí. Neta. Como dicen, desde el plato a la sopa, se cae la sopa, entonces hasta que no lo tengas bien amarrado, mejor calladito. Exactamente, entonces, digo, están, la funcionalidad de hacer una televisora importante, está lo de NET, está la película, o sea, pero eso te lo puedo decir, porque, pues, no digo nada, porque si no, le echan como el mal de ojo, oye, no sé qué. Oye, Michal, antes de despedirnos, déjame saludar un poquito, y unos de los comentarios, porque la gente estuvo muy participativa, enviándote mensajes y saludos, entonces digo, dos que tres, lo que quieran, lo que quieran. Dos que tres mensajitos aquí, para que no se quede la gente con, con las ganas, que te están mandando. Yo creo que no puedo hablar, Whit, si ya me conoces, si ya me conoces, ¿por qué me invitas? Tengo que hacer cinco programas, uno a la semana, me voy a aventar contigo, mi Charlie. Saludos desde Honduras, Carla Reyes, te dice también por acá, ay, es que con esto del dedito gordo, se me va de repente. Ahí nos dice, también, José Juan Orozco, que te manda muchos abrazos, también te dice, Mauricio Promo, saludos y bendiciones a mi carnal, el Charlie, saludos desde Laredo, Texas, de Sergio Flores, también te dicen por acá, a ver qué más, Berta, Alicia, Alejandro Díaz, muchos besos, te dice, Acuasanta, saludos a mi querido Charlie. Acuasanta es la que tomo yo, hermano. Ay, ahí está, el comercial, el comercial. Es alcalina, hay vitaminas, minerales, este, hay un agua especial para la gente que tiene mal, que está mal del riñón, este, ionizada, este, oxigenada, o sea, es un agua de verdad maravillosa, el cual estoy con Juan José, este, ahí viene. Bronsco. Porque la verdad es que está, y además, he probado todas las aguas, y no porque yo la esté tomando ahorita, créeme, no es por eso. Tienen un sabor como a cloro. Esta, esta agua, tiene un sabor como, ¿te acuerdas de las, de las de barro, de la abuelita que tenía? Ay, qué rico. Te juro por mi vida que sabe a eso. Sabe fresca, sabe rica. O sea, de verdad, Acuasanta, pruébenla, y no estoy haciendo ningún anuncio, no me pagan nada, o sea, y te lo digo de corazón, de verdad, pero de verdad vale la pena que prueben Acuasanta, este, voy a hablar con, estaba en prácticas con Juan, el dueño de la empresa, para hacerlo, este, algo con él importante, ¿no? Y ya me dijo que está feliz con la, la propuesta que le hice, pero eso es independiente a lo que te estoy diciendo, de verdad, debes de probar Acuasanta, porque, está bien rica, pero sigue con los deportes de Acuasanta, amigo, sigue, sigue. Ahí dice, Drik Castro, abrazo desde Brasil, fíjate, qué padre esto, eso es lo bueno de estas conexiones, que nos ven en todo el mundo. Y Drik Castro es una fan, que la adoro, y la amo, que me hace cosas para mí, me hacen mis videos, los videos que ves que yo subo a Insta, son videos que me hace ella, de mis fotos, y mis collages, porque yo lo único que sé es hacer el teléfono, y subir alguna foto mía, y poner algún pensamiento, nada más que es lo que me encanta hablar mucho, y ya sabes, hablar de la vida, y los cambios que he tenido yo, creo que han sido muy favorables, amigo, y creo que la vida ha sido muy bendecido siempre, siempre muy bendecido, y yo no, hasta ahorita te puedo decir, que no me arrepiento de absolutamente nada, de lo que yo he hecho en mi vida, de nada, porque nunca en mi vida he hecho nada, y tú me conoces, y la prensa me conoce, porque saben que soy bien directo, y muy echado para adelante. Muy neta, muy neta, muy neta, he tenido errores que a huevo, era pedo, claro wey, pues si tenía dos antros, pues como no te vas a volver pedo con algo, claro, claro, si eres pastelero y no eres gordo wey, entonces no eres pastelero wey, o sea, no, a ver, Luis, desde Coatzacoalcos, Veracruz, también te están mandando besos, Bere Rojas, desde Nuevo Laredo, wow, qué maravilla, que de qué lados nos están viendo, las redes sociales son muy peligrosas, dice Bebas TG, muy peligrosas, sí, pero, hay que tener cuidado, mi hermosa, no le hagas caso a la gente que te dice cosas feas, yo lo que hago, Witsi, poca gente, de verdad, muy, muy, muy poca, si te puedo decir, que solamente en una ocasión, me agredieron fuerte, y no fue por mi culpa, fue por una tercera persona, que yo estaba defendiendo en ese momento, pero amenazas feas, lo único que hice fue, me enganché en una de, pues, véngase, ya saben dónde estoy, y estaba yo en mi ancho, y véngase, y me habla Sergio Bassani, y me dice, ¿qué te pasa, güey? O sea, te estoy viendo que te estás peleando con, con un juguete que está horrible, y con no sé quién, y dice, ubícate, Charlie, yo estaba bien prendido, porque yo soy de Mechacorta, y dije, dice, bórralo, entonces, lo que hice fue bloquear, eran, eran, para ser como 12 o 13, con puras fotos fake, y los, los, los bloqueé, y ya no volvió a molestar. Claro, es lo mejor, mi Charlie, Mauricio Cromo, saludos a mi carnal Charlie, él es un muy buen patrón, y un gran amigo. Gracias, ¿Es Mauricio Romo? ¿Es Mauricio Romo o Cromo? Dijiste. Mauricio Cromo, o Romo, ¿será? Bueno, si es Cromo, no es del mío, pero Mauricio Romo, era un DJ que yo tenía en Womans, que, maravilloso, porque me tocaba toda la electrónica, este, a vivir fuera de México, y es un excelente DJ, que se fue a vivir fuera de México, pero fíjate que estoy pensando en abrir otro antro, no sé todavía. Deberías, deberías mi Charlie. Otro Congo, la gente pide mucho el Congo, porque tuvo, un éxito de 10 años impresionante, y tener grupos en vivo, de merengue y salsa, este, creo que, que lo podemos volver a poner de moda, pero eso es más adelante, ahorita estoy enfocado en lo que estoy, lo que los ofrecimientos que tengo, que se los agradezco a papá Dios, porque vienen de arriba, y del universo, y ya me vi, ya me vi, conduciendo en ese canal, ya me vi, ya me vi. nos darás la exclusiva, mi Charlie, ya que esté amarrado. Claro que sí, amigo. Y dice Mauricio, si es Romo, su amistad siempre ha sido muy transparente, porque aparte de buen patrón, es una gran persona, y un gran amigo. Gracias, eso es lo que me gusta, yo toda mi gente, todos mis meseros, garroteros, DJs, barra, todos, todos, les tengo un cariño, mi seguridad, me siguen hablando, es lo que yo te digo, cosechas, amistades, yo coseché mucho cariño, entre toda mi gente, Temau Romo, mis meseros, siguen siendo mis amigos, mi gerente, Eric, que es un gran amigo amigo, también, o sea, toda mi gente sigue estando, que estuvo conmigo desde Congo, hace 20 años, después me los llevé a Woman's, y siguen siendo mi gente, ya cuando vendí Woman's, se quedaron ahí, pero yo te aseguro, que cuando vuelva a haber otro antro, se vienen conmigo, porque saben que, no soy un patrón, yo soy su amigo, y trabajan bien, además. Adriana López Ortega, besos y bendiciones a los dos, Charlie López, besos de tu club de fans, del club de golf, Chiluca. ¡Ay, guau, baby! Un beso, ahí vive mi hermana, ahí vive mi hermana, Arianna, la amo, mi hermana es como, y siempre lo he dicho, no es mi mamá, o sea, tengo a mi mamá, obviamente, que amo y adoro, pero la que se hizo responsable, siempre porque mi mamá trabajó, era mi hermana, muy chiquita, porque es mi hermano el mayor René, luego sería ahí, luego ella, y luego yo el más chico, entonces es mi mamá, mi hermana es mi segunda madre, que viene siendo la primera, que digo, mi mamá es mi mamá, la amo, pero mi hermana, le tengo un amor muy especial, porque se rifaba, igual que mi mamá, muy cañón, muy cañón, por mi hermano René, y por mí, que mi hermano René es más grande que nosotros, pero era más tranquilo, mi hermana era vivilla, era vivilla, y cabroncilla además, el matador PR, quiero bailar en el woman's, como antes dice, el matador es el matador, ¿dónde está mi matador? Matador, el matador, es el matador, el jugador, huevos matador, ay míralo, qué padre, saludos, saludos, dice, lo amo, oye, es un, oye, tenemos que hacer un programa nomás, de puros saludos, mi Charlie, de verdad, pero a mi matador, es un hermoso cabrón, matador, aparte de ser un ícono, de nuestro fútbol, este, tuve la oportunidad, de conocerlo bien, en Big Brother, estuvo dentro de Big Brother, que nos hicimos grandes amigos ahí, y es un rey matador, de verdad, no sabes qué buen ser humano es, y qué chingón de cabrón es, simpático el matador, oye, matador, oye, mi Charlie, pues espero pronto nos podamos ver, en vivo y en directo, ya que vayas allá al estudio, y pues, cantas de una vez, ¿no? Como te vimos ahora, en el cumple del Mayer, echándote tu gorgorito ahí, con la orquesta, de este lugar de salsa, exactamente, ahí en Cuauhtémoc, número 14, mi hermano recuerdo, hay que hacerle como decían, y está muy bonito, nos trataron muy lindo ahí, y este, y claro que sí, ahí está el matador, y le da risa al cabrón, te amo el matador, oye, te marco, méndigo, Rocío Bonita, Rocío Bonita, le mando un beso, ahora déjame, que la vi ahorita, es una fan, desde mucho tiempo, de Women's, y luego se fue, cuando fuimos a Solo para Mujeres, nos acompañaba, en todos los shows, estaba Rocío, y siempre la tratamos muy bien, todos, porque es una, una chava bien querida por nosotros, y en Guamas también, todos los bailarines la adoraban, y es una adorada Rocío Bonita, la cual le mando un beso, a Liliana, y de Guadalajara también, de Guadalajara, Liliana, un beso de Guadalajara, María de la Paz Suárez, María de la Fernanda Ruiz Suárez, y yo te, besos, yo también te quiero, besos, saludos, y felicitaciones, hay un hombre de Garibaldi, están mis, mis niñas preciosas, ellas son las que te digo, que me pasan, junto con otra, otra, este, fan, del grupo, que yo no las veo como acá, las veo como amigas, que me pasan cosas de Garibaldi, de hace años, y por ellas tengo eso, esos recuerdos, ¿no? El morenazo de fuego, el morenazo de fuego, eso muchachas, Michal, yo te mando, hay que saludarlos, hay que saludarlos, yo te mando miles, miles de abrazos, por favor, igual que siga el éxito, que sigas con ese ímpetu, que sigan los proyectos, que la creatividad no pare, porque eso es lo importante, gente que se aviente, como bien dices, a lanzar proyectos, que se arriesgue a producir, para que la industria del espectáculo, no muera, Michal. Es correcto, y felicitar a todos los productores de teatro, que están haciendo un gran esfuerzo, y que de verdad, no dejemos morir el teatro, que vayamos todos al teatro, porque de verdad, lo que hace Alejandro Gou, lo que hace Quiroz, lo que hacen toda la gente de teatro, es titánico, o sea, son inversiones muy grandes las que se hacen, para el aforo que tienen ahorita, entonces, los artistas, se ha bajado el precio de los artistas, también en empatía, con la economía, como está, también bajaron todo el mundo, se bajaron los sueldos, pues para que hubiera teatro, para que se reactivara todo esto, y no se nos fuera el teatro, ¿no? Y agradecerte a ti la entrevista, mi Witsy, que siempre estás al pendiente, gracias querido amigo, gracias a todo tu público, que nos está, que siempre que transmite, te está viendo, y en este caso, te agradezco a ti la invitación, para aclarar muchos puntos, y espero que, de verdad, y te doy mi palabra, que si me dan el sí, en la televisora, le van a Witsy, di que sí, o sea, como usted, ya dijo, ya dijo, acá la exclusiva, prometido, mi, te lo doy mi palabra, de verdad que sí hermanito, de verdad que sí, la mejor de las vibras Michali, gracias por conectarte, y responder a esta polémica, que de pronto se suscitó, te amo cabrón, muchas gracias, te mando muchos besos, a todo el público, muchas gracias, y este, y que tenga bonita noche de, miércoles es hoy, ¿verdad amigo? Miércoles todavía, todavía, ombligo de semana, y ombligo el de Michali, y que hay, dense taco de ojo muchachos, cerramos, con el taco de ojo de Michali, eso, que se ve lo mismo, vamos a ir a un día, ay, nomás, porque se ven una quemada, muchachones, por el gimnasio, es mi horario, es mi horario carnal, ahorita esto, es mi horario, eso, se te quiere Michali, igualmente Witsy, un beso, un beso a todos, bonita noche, que Dios me los bendiga, gracias Witsy, gracias a todos los que se conectaron, Witsy TV, con lo más espectacular, de Charlie López, bye, bye, bye,